¡Suscríbete al canal! Este sábado quiero hacer el primer de Bicotae Quiero que me hagáis vuestras preguntas sobre Japón Cualquier pregunta que queráis, la que sea Si me queréis contar algo personal y queréis que lo conteste Tenga que ver o no con Japón, no pasa nada Puedes preguntármelo sin problemas Si tenéis cualquier duda sexual, de pareja, con vuestros amigos De consolas, de lo que sea, de lo que sea Me queréis preguntar, da igual el tema Yo les voy a contestar sí o sí Depende de la cantidad de preguntas que vengas Por supuesto tendré que elegir unas otras Pero bueno, otras me la pregunta y yo intentaré que la pueda responder Así que voy a aceptar todas las preguntas Que sean antes de este viernes 10 Y subir el vídeo de mi cumpleaños Que es el día 11 de marzo Así que nada, podéis dejarme las preguntas Bien, en este vídeo Bien, podéis dejarme las preguntas en el Twitter Utilizando el hashtag de Bicotae Que estará por aquí Lo pondré por aquí Y si queréis, por lo que sea Pues hacerme una pregunta que es muy íntima Y no queréis que salga vuestro nombre Pues no pasa nada, me lo podéis enviar por privado Si me lo vais a enviar por privado Por favor, que sea en el Facebook de DeVito in Japan Me lo enviáis por privado Y me decís que no queréis que aparezca vuestro nombre Me decís la consulta Y yo os lo contesto en el vídeo Así que pues nada Espero vuestros comentarios Y como siempre os ha gustado Les hagan like Espero vuestros comentarios En serio, mándame lo que sea Lo que sea Y nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero un montón Venga, hasta luego Bye, bye Bye